Música Venimos a hacer la formación para presentar a la gente de Vida del Sur la formación como va a ser en el estudio la idea es que mañana ellos vean como estamos formados en el espacio físico de lo que va a ser el estudio y bueno, ver y coordinar la cantidad de personas que vamos a necesitar si vamos a necesitar más personas, menos personas y bueno, hay una posibilidad grande de que podamos llevar 600 comparseros en total de los cuales los que vieron acá en la cancha son nada más que 150 la idea es llevar adentro del estudio 200 y 400 comparseros afuera afuera con 300 de percusión y 100 comparseros entre trajes y figuras de carnaval Bueno, una expectativa muy grande para lo que va a ser estar en el programa de mayor audiencia de los últimos 20 años de la televisión argentina ¿Cómo va a ser esa logística que requiere de mucho trabajo? Y sí, la verdad que estamos trabajando con la asociación de comparseros buscando los fondos correspondientes, golpeando las puertas por suerte tenemos, nos prestaron el club de regatas a Eduardo Tazano y a Miguel Anari muchas gracias por eso, estamos, gracias a ellos también conseguimos los fondos para llevar 200 comparseros y vamos a ver si seguimos golpeando más puertas para conseguir los fondos para poder llevar 600 comparseros y que el cierre, el broche de oro de uno de los programas más importantes del país sea con el carnaval correntino ¿Todas las comparsas y agrupaciones participan? Sí, la única agrupación que no está presente es Zambanda por motivos que ellos no quisieron estar pero sí, es la única que no está presente Gracias Jorge A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!